Durante los últimos 30 años de la epidemia del VIH, hemos logrado grandes avances que se creían imposibles. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Hay casi 1.2 millones de personas viviendo con VIH en los Estados Unidos. Y a pesar del éxito en prevención y tratamiento, cada año hay aproximadamente 50.000 nuevas infecciones. Y de las personas que viven con VIH, solamente 82% saben que están infectadas. 66% han sido conectadas con atención médica. 37% se mantuvieron en atención médica. 33% reciben tratamiento antirretroviral. Y solamente 25% consiguieron adherirse al tratamiento y tienen una cantidad baja de virus en su sangre. Eso significa que 3 de cada 4 personas no están obteniendo el beneficio completo del tratamiento que es necesario para manejar su enfermedad y mantener el virus bajo control. Esto representa más de tres cuartos de millón de personas. Pero, ¿qué pasaría si transformamos nuestra respuesta para impactar las causas sociales y económicas del riesgo? ¿Qué pasaría si intensificamos los esfuerzos de prevención del VIH para personas positivas y negativas en nuestras comunidades más afectadas? ¿Y qué pasaría si mejoramos los sistemas para diagnosticar a las personas con VIH, las conectamos activamente con atención médica, ayudamos a que permanezcan bajo cuidado, ampliamos el acceso a tratamiento y le agregamos apoyo para adherirse a su tratamiento médico? Cuando esto ocurra, menos personas se quedarán sin atención médica y más personas conseguirán disminuir su carga viral para mantenerse más sanas durante más tiempo y reducirán la posibilidad de transmitir el VIH a otras personas. Para que, algún día, lo antes posible, podamos darle la bienvenida a una generación libre de cita.